Música Carabina 30 y 30 Que los rebeldí disfrutar Y decían los madres Y con ellas nos matan Con mi tenta pinta me voy a marchar A las alas vivas de la rebelión Si mi sangre pide mi sangre el dolor Para los explotados de nuestra misión ¡Ale, explotados de bomba! ¡Ale, explotados de bomba! Irritaba Francis ¿Verdad? Ya me voy para Chihuahua, ya se va tu regreso, si me pare tu nabal, de llorarme al campo centro, de soltencia me volví a marchar, de solacías de la rebelión, sin sangre el pide, en mi sangre el sol, el desplazado de nuestra nación. No se va tu regreso, si me pare 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 tu regreso, Pues si vamos de Arsenares, van huyendo aquí a tomar, las que haría los lluvia, en una banda, en otra banda. ¡Gracias por ver el video!